Música Los gigantes retiraron el equipo del terreno Línea entre tercera y short, desvita hacia el mentiro, viene y llegó tarde Los tigres del Licey, campeones del béisbol dominicano Wilson Valdés en otra difícil cruzada para los gigantes La bola rápida en 0-2, rodado hacia la derecha del short, la tiene Valdés, tiene problemas, safe todo el mundo Un fildeador tan seguro como Valdés, además tiró mal, pero esas jugadas él las ha sabido hacer muchas veces Rodado por segunda, pisó la almohadilla y se acabó el partido Los leones del excluido son los campeones del béisbol dominicano Con una victoria 5 carreras por 2 sobre los gigantes del Cibao Un swing de este caballero puede poner delante a los tigres Que en una novena entrada pesaría una tonelada esa carrera Así es que avanzarle con mucha inteligencia Preparado el derecho, Sac Segovia Chequea la señas, el lanzamiento, batazo, profundo señores, profundo señores Se quedó parado en el home play Bueno, esto se llama un balde de agua fría Entre Ryzen del Filo a mil pies El caballo azul se fue Mejía 9 carreras a 8 El partido El partido Bueno, la temporada 2013-2014 fue una temporada muy accidental Y fue, yo le llamo que fue la temporada del diagnóstico ¿Por qué le digo la temporada del diagnóstico? Porque ahí no pudimos dar cuenta del gran potencial que había En este equipo, los gigantes del Cibao Vimos definitivamente el gran aporte que tuvieron sus fundadores Cuando en el año 1996 se inaugura esta franquicia en la provincia de Duarte La idea de crear el equipo de béisbol El equipo de pelota Eso se venía hablando desde hace mucho tiempo De que San Francisco de Macorís y la región nordeste Tenía la capacidad suficiente Como para mantener un equipo de la liga de invierno Estuvimos de acuerdo en que era conveniente Promover una franquicia de San Francisco de Macorís Que es la ciudad cabecera de una de las regiones Económicamente más activas del país Y más productivas Entonces el problema era encontrar Quien asumiera la responsabilidad De promover esa franquicia Y de manejar esa franquicia Abraham Nabucarma Hizo que a Andrés Peña Reyes Y que le habla a José Aníbal García Nos tocó Concebir la idea Y empezar a tocar puertas Buscábamos al conocedor Al mejor conocedor de pelota Que era Julián Javier Para que hiciera un contacto Con los presidentes Con el presidente de la liga Que era Mato Berrido En los días siguientes Se hizo contacto con el doctor Mato Berrido Realmente me recuerdo aquel día El día anterior A la ley de Santo Domingo Que me tocó en mi despacho Hacer aquella primera cartita Del Consejo Regional de Desarrollo Pidiendo formalmente Tanto al doctor Mato Berrido En su calidad de presidente de la liga Y su demás directivos La franquicia Y también al doctor Joaquín Balaguer Que atentaba a la presidencia de la república Que procediera ante las cámaras legislativas A la creación de la franquicia Y encontramos un grupo de personas Que se vinieron sumando De lo más interesante Médicos Ingenieros Distribuidores de vehículos Vendedores de combustible Y hasta peloteros Ahí se metió Julián Javier Que es una de las glorias dominicanas Del béisbol Entre grandes ligas Y un hombre de cuya seriedad Y cuya responsabilidad Todo el que lo ha conocido Puede ser testigo Tocamos la puerta a la liga La liga puso sus condiciones Como es natural Pero finalmente En la persona del doctor Mato Fundamentalmente Creyó en esto Mato es un padre espiritual De esta franquicia también El doctor Mato Berrido Porque él creyó en este proyecto Y nos apoyó Y nos otorgó la franquicia A un grupo de entusiastas Empresarios y profesionales De la región Entre los que destacan Los hermanos Rafael Y Miguel Ángel Almanza El doctor José Aníbal García Abraham Abucalma El inmortal del deporte Julián Javier Chilo Ventura Carlos Eliseo Negrín José Adolfo Herrera Y Sócrates Peña Junto con otros socios más Tuvimos la inquietud Y el deseo De formar este equipo Después que San Francisco de Macoría Había tenido los arroceros del Cibao En la liga de verano Los cacautaleros de San Francisco Quisimos Con nuestro espíritu de deportista Que nuestra pujante ciudad Formara parte de la liga de béisbol profesional Y le diera En ese entonces Un sexto equipo Al béisbol dominicano Para equilibrarlo en seis equipos Que en ese tiempo eran cinco Que los gigantes entraron a la liga En un momento Que la liga necesitaba Una sexta franquicia Y las cosas han ocurrido de una manera tal Que no solamente Ha beneficiado Desde el punto de vista Del béisbol A una región importante Y a una ciudad Que es cabeza de esa región Sino que ha servido Para que la liga Sea cada vez mejor En cuanto a calidad En que los equipos Estén cada vez más equilibrados Y la verdad es que Ha sido una inyección Muy favorable Para el béisbol nuestro Señoras y señores Sean todas y todas Bienvenidos y bienvenidos A lo que es Esta importantísima actividad La presentación a la prensa Del equipo Gigantes del Cibao Para la temporada 2014-2015 Permítanme hacer una breve reseña De los responsables De llevar este equipo Por los senderos del éxito En la próxima temporada René Francisco Nuestro gerente general Audo Vicente Nuestro manager Estamos completamente convencidos Que esta persona Que conforma la dirección del equipo Con su profesionalidad Su experiencia Su entrega Y pasión Nos llevarán por el camino Del éxito Si Dios así lo considera A obtener Ese anhelado título Que tanto espera San Francisco de Macorís Y toda la región del Cibao La motivación Que Audo nos trajo A nosotros A nuestro equipo Para esos peloteros Estar motivados Todos los días Es algo que Que impresionante Audo tiene experiencia En la liga No solamente como manager Pero como coach Y la comunicación Con los peloteros Es algo principal Y siempre lo tuvo Y queremos mandar un mensaje A los demás equipos Que conforman La Liga Nacional Dominicana Le vamos a tener Su chocolatico preparado Para cuando se acabe Cada juego Porque a partir Del 17 de octubre Prepárate a pedir cacao Cáeme atrás Sean todos bienvenidos Al Estadio Julián Javier De San Francisco de Macorís Este es el hogar De los gigantes Del Cibao Don Julián Javier Que va a realizar Esta noche El lanzamiento De la primera bola Coach ¿Qué significado tiene Primera victoria Aquí debutando con los gigantes Y abriendo la temporada Y ustedes debutando En el uniforme Siempre es bueno Comenzar una temporada ganando Para eso estamos aquí Significa mucho Para mí Es un gran reto Todo el mundo sabe Que cada temporada Es un reto distinto Para nosotros Para nuestros jugadores Porque andamos todos Buscando lo que Los otros equipos También buscan Que es un campeonato Esa es la mejor forma De comenzar Esperemos que Dios Siga bendiciendo Y seguir adelante Ganando partidos Que va a ser la gran diferencia Esta es una liga Muy difícil Poder iniciar Con un equipo Que pueda mantenerse Con una estabilidad Por la cuestión De que Tú comienzas Con un equipo En el terreno De un juego Y con ese No es que tú Terminas La serie regular Recordándoles Que los gigantes Tienen dos derrotas En línea Ahora el equipo De los gigantes Del Cibao Coloca su récord Por debajo de 500 Victoria para los Tigres Del Licei Ganan el partido Aquí En el Julián Javier Nuestro equipo Se mantuvo un poco Aparentemente inestable Al comenzar La temporada Pero siempre En la pelea No en el sótano Sino entre el tercero Cuarto lugar Subía y bajaba Uno de los bateadores Más respetados En la historia Del béisbol Señores Pero tú sabrás que En pelota Esas cosas se dan No importa que el equipo Esté bien conformado Pero hay rachas Y son rachas Que han existido Toda la vida Buen equipo Han caído En esas rachas Y han perdido Dos, tres y cuatro Juegos consecutivos Eso en pelota Se da Y hay que esperar Tenemos que estar preparados Para ese tipo de evento Y eso lo mantuvimos De una forma Y una tranquilidad Impresionante Nunca tuvimos momentos De apretar el botón Del pánico Y llegamos a momentos Extremos Llegamos a momentos De una racha Muy difícil Y vino una racha Muy buena También mejor Que la negativa Y viene Manuel Borris Con la responsabilidad De dejar a los leones En el terreno Bueno El batazo Dejita La bata derecha Hay que morir abajo Sierra Viene para la goma Y se acabó El juego Señores Se acabó El juego Victoria Para el equipo De los gigantes Del Cibao El Cibao Es gigante Victoria dramática Del equipo De los gigantes Del Cibao El batazo profundo De Franco Le está buscando Atrás El otro bien Izquierdo Peredilla Conexión Buquilla San Reco El batazo De García Se acabó El juego Victoria Para los gigantes Tres vueltas Por dos Octava Victoria De forma Consecutiva Señores Los gigantes Y un terapio Batando La marca De victoria Más larga En la pelota Dominicana Este año El batazo Atagero Profundo Peredilla Conexión Conquilla ¿Dónde está El ambiente Pedro? Aquí va a pasar Algo grande Este año Matrillez Se acabó El juego Bueno El capitán Casillas Señores Al home plate El A2 Severino El lanzamiento La línea Señores Hay que morir En el home plate El disparo Y se acabó El juego Los gigantes Del Cibao Están En el playoff Están En el round Robic Victoria Línea De calloso Con el capitán Casillas Mi señor El equipo De los gigantes Logra la clasificación Automáticamente A todos Contra todos Gracias por el apoyo De verdad Que los muchachos Han hecho Un gran esfuerzo Al igual que ustedes Aún La batalla No termina Sabemos Que falta mucho Pero estamos Detrás De un campeonato Es difícil Definirlo En una palabra Pero estoy seguro De saber Quién es Es el que tiene La libertad De ser el mismo Quien sin importar Cual sea el contexto Toma la iniciativa De inmediato El del magnetismo Que seduce Y atrapa Quien está en sintonía Con su propio destino Y con su historia Es testigo De sus propias hazañas El que reconoce Lo que es Y continuará siendo Escrito con la audacia De un legado centenario Y una vez allí Te detienes Para darte cuenta De que siempre Ha estado contigo Brugal Desde 1888 La perfección Del ron Todo el tiempo que quieras Para coleccionar Para coleccionar momentos memorables Para disfrutar Para disfrutar y avanzar En tu vida Popular A tu lado Siempre Cuatro décadas Cuatro décadas cuidando cada detalle Han convertido a Extraviejo En un ícono Su aroma y sabor Son inimitables Hoy celebramos Hoy celebramos Hoy celebramos junto a Brugal 40 años de momentos auténticos Brugal Desde 1888 La perfección del ron La perfección del ron Y marcó De unidad De unidad Y marcó De unidad Y marcó Desde que asumimos el control de la franquicia, en la temporada 2013-2014, nosotros, el Departamento de Mercadeo, asumimos un eslogan que fue muy osado y que mucha gente malinterpretó, que fue, caeme atrás. La gente interpretaba el tema caeme atrás de un aspecto netamente competitivo. Pero ese eslogan básicamente se refiere a lo que la familia RISEC, a lo que la nueva directiva de los gigantes del Cibao entienden que es el deporte en este país. Nosotros no vemos el deporte como un grupo de personas que entra a un terreno de juego, apara, batea y corre las bases. Entendemos que es mucho más allá. Y el eslogan de caeme atrás está refiriéndose básicamente a eso, a que si tú realmente estás embarcado en un deporte profesional, tu meta no es necesaria exclusivamente el deporte per se. Tu meta es llevar recreación, tu meta es llevar educación, tu meta es llevar entretenimiento, tu meta es llevar un mensaje a esa fanaticada, a ese país, diciéndole, no solamente al fanático, a nuestros competidores. El mundo cambió, el deporte cambió, la visión del deporte es otra. Cáeme atrás, porque por ahí es que nosotros nos vamos a ir y el tiempo nos está dando la razón. Definitivamente que el trabajo de mercadeo fue determinante en esa aglutinación, en esa unión del equipo de los gigantes del Cibao. Porque los muchachos ponían su talento en el terreno de juego, pero el talento para captar esa fanaticada, para integrar esa fanaticada en la causa de los gigantes, vino precisamente con ese trabajo de mercadeo. Darío Contrera, buenas. Sí, habla la aguilita. Mire, yo me siento débil, como que no levanto vuelo. Y un moquillo. Ah, mire, usted ha bebido té de chocolate en fundita. Pues vaya a San Francisco, que allá es el único lugar que lo hacen. ¿De qué? Este sábado, a partir de las 7 de la noche, todos los caminos del Cibao conducen al Estadio Julián Javier. Esa iniciativa de involucrar a todo el Cibao, a toda la región norte del país y más allá, ha sido muy efectiva, porque hay muchas personas de toda la región que quieren identificarse con los gigantes. Pero los gigantes en principio se veían como muy de San Francisco, como muy del nordeste, y no es así. Tenemos simpatizantes de este equipo en todo el país, muy especial en la región norte, por lo que ese eslogan de que el Cibao es gigante, mejor no podía ser. Y por eso los gigantes no pertenecieron solamente a la región o al punto de lo que era la ciudad nordestana, la ciudad del Jaya, sino que los gigantes del Cibao era el Cibao entero, porque el Cibao es gigante. Nosotros hemos cogido como tema de vanguardia también el tema por la educación, lo hemos titulado el Tour por la Educación Gigante. Inicialmente empezamos ese tour exclusivamente en San Francisco de Macorís, pero ya lo hemos ido ampliando a todos los pueblos aledaños. ¡Gigantes, gente! ¡Gigantes, gente! Y esto fue una motivación muy especial, tanto por el esfuerzo de los ejecutivos como el instrumento de ese Tour de la Educación que estuvo en manos de los mismos peloteros que llevaban utilería educativa, no escolar a los colegios, daban instrucciones. Eso es parte de lo que asegura el gran futuro de los gigantes del Cibao con su rol social, con su compromiso social, que eso se entendió desde el primer momento que llegó la familia Rizeta a los gigantes. porque realmente no es lo mismo ver en una pantalla, ver en la televisión un equipo que tocarlo y que sentirlo. Y entonces eso se combinó con responsabilidad social del equipo porque llevamos los peloteros al pueblo, a la comunidad, a las áreas, a las escuelas primordialmente. Y esto fue con el fin de crearle en ello el jugador y el fanático del futuro, de llevarlo a que se fueran enamorando más del equipo y que pudieran, si son los niños, convencer a los padres de ahora en adelante de que los lleve al estadio a ver el juego o a los adolescentes que cuando sean futuros profesionales o cuando sean ya personas que aunque no llegaron pero que tengan una fuente de ingreso y de trabajo, puedan ir al play y que le den más apoyo y se enamoren más de lo que es la franquicia de los gigantes del Cibao. Nosotros estamos sumamente comprometidos con el desarrollo de la República Dominicana en términos educacionales. Este país necesita una mejor educación, necesita que todo niño que venga subiendo entienda que si queremos ser un mejor país tenemos que educarnos, tenemos que tener respeto por el otro. Ese ha sido nuestro escudo, nuestra vanguardia, nuestro lema y así seguirá porque ahí está el futuro de la República Dominicana. Señores, el round-robing es terreno de nadie. Nadie quiere regalar nada a Luis. Las bases están llenas. En la forma intransitable como estaba, con las condiciones, el momento que tenía Marco Mateo era dudoso que cualquier jugador, no me sé si era, pudiera darle un gol. Abre los brazos y mira hacia arriba, Junior Matrillé, el batazo de cierre, se acabó el juego. Peretida con el Choco Guilla. Bueno, qué manera. Se acabó el juego, mis amigos. Qué manera. y si usted quiere pensar en ganar un campeonato, usted tiene que comenzar haciendo estas cosas. Benjamín de la Liga, el más joven de los equipos. Va por todo este año. Ese juego fue determinante. Ese honrón de Mosé Sierra, todavía ellos no lo asimilan. Se acabó el partido, victoria, para el equipo de los gigantes del Cibao. El pecho lleno de condecoraciones, el Kepi derecho en su cabeza. Y ahí los outs, a ley de un out. Para la victoria número 10. En el round robin empezamos muy bien. Sabíamos que íbamos a estar desde el principio o después de los ocho o nueve juegos, que íbamos a estar en primer o segundo lugar. Para todo el seguidor de los gigantes, decíamos, no, esto va a ser sumamente fácil. Y estuvimos en primer lugar, prácticamente, el round robin completo. Hasta que entramos en un bache de derrotas. Tempranito, los paquidermos rompen el hielo. Están ganando en una casa difícil para un equipo contrario. Sin duda ha sido mucho el castigo. Como ha estado jugando el equipo de las estrellas, como ha estado su picheo. Estos elefantes están arrolladores. Perdimos el liderato de la primera posición que nos hubiera dado la oportunidad de empezar la serie final en casa. Pero, en el round robin no importa si primer lugar o segundo lugar, sino quedar en uno de esos lugares para poder ir a la final. victoria para el equipo de las estrellas orientales. Su segunda en esta serie final en forma consecutiva. Empezamos perdiendo dos juegos a cero. Cuando tú buscas las estadísticas, tú dices, pero son muy pocos los que se levantan de dos juegos a cero ya, venía con un equipo que venía con mucho optimismo, venía con mucha euforia y tenían una persona que acababa de entrar, que le daba también mucho más expectativa de triunfo. No le dio la espalda a Leury, a mil pies, Bianucci, se fue Mejía. De línea, señores. Valdespín, se fue Mejía. Señores, el ataque continúa de los elefantes. Cuadrangular de dos carreras, el partido ahora seis carreras a una. Hasta en ese momento yo te puedo decir que nosotros no vimos pánico ni nos sentimos, sino que igual que como pasó en el round robin o en la serie regular, en algún momento viene nuestra racha positiva. Y así fue. En la final vino una racha positiva de cuatro juegos consecutivos. Descomunada el palo de Rojas. La guerra de los santos comienza a sazonarse aquí. Dos por una. Está ganando San Francisco a San Pedro. El contacto de Betemir, profundo. Ahí está el veterano Wilson Betemir. Tres por una ahora domina el equipo de los señores. Sigue siendo castigado. Los gigantes buscando emparejar la serie. El pichón de Santiago. Suiz buscando Ineida. Mario Santiago. Saludando a la fanaticana a los siguientes. Qué debut, mis amigos. Y ahí se demuestra y ahí se demuestra el trabajo que hizo René Francisco. Yo tengo información que René Francisco estaba en Puerto Rico en el juego decisivo de los gigantes de Calorina. Y quería que un equipo especialmente se eliminara que estaban los lanzadores Giovanni Soto y Mario Santiago. Luego de haber perdido un juego en San Francisco de Macorís el segundo René me llama por el celular camino a Santo Domingo y me dice esto no estaba en presupuesto, esto no no estaba contemplado. Estos dos lanzadores se necesitan y va a costar esto, esta cantidad. Me dice René dale para adelante como siempre dice Samir. Y es algo que cuando uno tiene ese apoyo es algo que uno 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 por eso por eso estoy aquí y por eso sigo acá. Por el apoyo que él siempre me ha dado. Es difícil definirlo en una palabra pero estoy seguro de saber quién es. Es el que tiene la libertad de ser el mismo quien sin importar cuál sea el contexto toma la iniciativa de inmediato el del magnetismo que seduce y atrapa. Quien está en sintonía con su propio destino y con su historia es testigo de sus propias hazañas el que reconoce lo que es y continuará siendo escrito con la audacia de un legado centenario. y una vez allí te detienes para darte cuenta de que siempre ha estado contigo. Brugal desde 1888 la perfección del ron todo el tiempo que quieras para coleccionar momentos memorables y asegurar el futuro de tu negocio avanzando en lo que quieres lograr descubriendo nuevas rutas disfrutando hacer todo lo que haces sin detenerte y camino a mejorar tu vida. cada una de nuestras herramientas innovadoras que responden a la banca de hoy está diseñada para que puedas disponer de todo el tiempo que necesites para disfrutar y avanzar en tu vida. Popular a tu lado siempre. cuatro décadas cuidando cada detalle han convertido a extraviejo en un ícono su aroma y sabor son inimitables hoy celebramos junto a Brugal extraviejo 40 años de momentos auténticos Brugal desde 1888 la perfección del ron Brugal Buenas noches fanáticos del béisbol de la República Dominicana Bienvenidos a un partido más de la serie final Gigantes y Estrellas Donde esta noche va a certificarse el partido número 6 De esta serie final entre Estrellas Orientales Y los Gigantes del Cibao Que han robado los últimos 3 compromisos Incluyendo 2 de ellos en San Pedro En un lugar donde se había hecho muy difícil Allá está Soto Está listo para enfrentarse al equipo de las Estrellas El lanzamiento le tiró Pidió Cacao Se lo llevaron por la vía del bol Aquí está Eric Berger Que es el lanzador que viene por segunda ocasión A enfrentar a los Gigantes en la serie Bueno el piqueo de Berger Se impone 2 entradas completas El partido sin anotaciones en el Julián Javier Con las bases llenas cuando batea su mejor hombre ofensivamente en la serie El zurdo Giovanni Soto Preparado, bases llenas, gozado Soltó Soto Soltó Soto, la línea, las manos De Hansel Alberto Es tiempo de Gigantes Usted ve Aquí está Giovanni Soto Aquí está Giovanni Soto Con un recital en el Julián Javier Qué debut señores De este Soto Hasta ahora Gran partido para él Viene el bombardero del Jaya Lentamente al cajón de bateadores Bueno, batazo profundo Profundo, le dio la espalda Le dio la espalda En lo más alto de presidente El bombardero del Jaya Llegó Mejías ¡Qué clase de batazo! En la P ¡Ay, ay, ay! ¡Qué clase de batazo amigos, compañeros! Una por cero Un partido Vámonos a la parte alta del noveno Puede ser la última oportunidad Del equipo visitante Bueno, el contacto de Jiménez Elevado la está buscando rápidamente Hansel Alberto se metió en zona foul ¡Y la atrapa de Leury! Señores Un out Separa a los gigantes De la cuarta victoria consecutiva En esta serie final ¡Patazo por segundo! Por la 43 Y se acabó el juego ¡Victoria para estos gigantes Que están para algo grande! La guerra de los santos El cacao contra la caña El cibao es gigante Y estos muchachos Se han encargado De hacer más grandes De esa frase ¡Suscríbete! Yo estuve en el juego en San Pedro de Macorís el día anterior, donde perdimos ahí. Cuando venía de camino, me dice una hija que tengo, la más pequeña, me mira y me dice, papi, vamos a perder. Digo, mi hija, pero ¿por qué tú dices que vamos a perder? Todavía no hemos perdido, mañana tenemos juego, vamos con optimismo de que mañana vamos a ganar. Y me dice, papi, yo no quiero ir, yo no quiero perder. Digo yo, no, mi hija, vámonos, tranquila, no te preocupes, que con Dios vamos a ganar en San Francisco. Recuerdo que almorcé con Martín Gómez en Bonao, porque veníamos bajando del este, y ese día Martín me decía, José Aníbal, ese trofeo ya no va a dar más vueltas, esto se queda aquí en San Francisco hoy. Este puede ser el último juego de esta pelota dominicana, aquí en la Puebla Dominicana. Sabemos que hemos tenido lo que es, una comunión con Dios increíble. La voluntad de Dios siempre es la que va a suceder. Nosotros estamos confiados de que Él nos va a dar la victoria hoy. Y no estamos confiados porque tenemos cuatro y tres. No estamos confiados porque nos le fuimos arriba. Estamos confiados porque Él está con nosotros. Gracias, Padre Santo, por cada uno de nosotros, Dios mío. Gracias por cubrirnos, gracias por guardarnos, gracias porque tu inmenso amor y tu misericordia nos ha cubrido todo el trayecto, Padre. Sin importar lo que podamos obtener en esta vida, Dios mío, ya que todo es pasajero, Jesús. Padre, mira que vamos al terreno de juego. Te pedimos que tu cobertura nos dirige y nos guarde un alma, Dios mío. Que nos cubra, Señor, que nos ayude al 100%, Padre. Que hoy, Padre Santo, nos dirige igual que ayer, Señor. Que nos guiaste, que nos cuidaste, Señor. Pero hoy, Padre Celestial, hoy es el día que tú hiciste, Padre Santo. Hoy es el día que tú creaste, porque es este día que estamos aquí, Jesús. Porque es el día que te estamos adorando, Dios mío. Lo de ayer pasó y lo de mañana no sabremos. Pero hoy, Padre Santo, vamos a vivir para ti y para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Muy buenas tardes, amigos deportistas de toda la República Dominicana. Directamente desde el remozado Estadio Julián Javier. La serie del cacao y la caña. ¿Cuántas expectativas? ¡Aplausos! Buenas tardes a la República Dominicana. De nuestra parte, bienvenidos a lo que podría ser el último juego de esta serie final. De hecho, será el último en el Julián Javier, independientemente del resultado. Ya está listo el derecho puertorriqueño Mario Santiago, quien lanzó por cinco entradas y dos tercios su única presentación previo a este partido, ganando ese compromiso precisamente contra las Estrellas Orientales en esta misma serie final. Ha preparado el derecho, Boricua Batazo, que seguro es segura por la vía 6-3. Cacao, el primer aos. El ponche aquí de Sidiaco, el lanzamiento. Pidió Cacao, retratado, se lo llevaron. Por la vía del ponche para el aos número 3. No voy a darle en ningún momento y es un peligro de robo a pesar del lanzador zurdo. Que salió para segunda, el lanzamiento, le tiró y llegó. Con corredores en las esquinas sin aos. Y el peligroso Michael Franco al cajón de bandeadores. El lanzamiento, Boricua Batazo, con ingreso profundo allá, profundo. Señores, a los Willy Bates. El Coca-Cola Power. Qué bárbaro. De Esparta al home play. Van a traer la primera carrera a favor del equipo de los viajes del Cibaba. Y está anotando la segunda vuelta para los gigantes. Señores, se encendió la leña. Se tiró. Segura, que seguro es segura. Guau. Y él sabe que un batazo de este hombre en este momento puede abrir definitivamente el partido. Me gusta la decisión de Trino de traer a un derecho y jugar con el libro aquí. No se arriesgue. Así mismo, no hay mañana para los orientales. Este hombre solo ha hecho un out en toda la final. Ahí están sus números. El lanzamiento, batazo de Fly. Profundo, profundo, amigo. Bueno, señores, temprano, como quería el fanático, como habíamos anticipado también. La manera más correcta de hacerle daño al equipo de las estrellas es temprano. Seis carreras por cero. Aunque todavía muy temprano estamos en la parte baja del segundo episodio. A casa llena el Julián Javier vino a ver a su equipo en el último juego de la serie final en San Francisco de Macorís. Ver uno esa victoria ya en las manos y ese juego que parecía corto, que parecía de un solo lado, tal vez es el juego más largo que hemos tenido en toda nuestra historia. De los últimos ocho bateadores ha retirado a siete. Ese día, yo no sé cómo describirte. Mucha alegría, pero hasta lágrimas brotaron en mí. Y ya tú te imaginas lo que estamos involucrados emocionalmente con esto desde antes de salir al terreno de juego, hace 19 años. Lo que estamos viviendo era algo, una experiencia única. Única. Pero es todo para el Moricua. Mario Santiago, el público del Cibao lo aplaude. Brillante su actuación. En la Zeta Corona. Seis outs para ser campeón, seis outs nomás, seis outs para ser campeón. Puff. Para el mate de este hombre, dos honrones, sin duda es el hombre del partido, este jovencito con 24 años de edad. Tres outs separan a este pueblo de una corona. Mira, lo primero era el deseo de llorar. Es un hijo. Nosotros sufrimos mucho por el equipo. Desde nuestro inicio. Queríamos verlo llegar. Cuervo para doble matanza el cuadro. Cuervo para dos. El segundo paso al short. A primera. Se acabó el partido, amigos. Victoria. Victoria para los gigantes del Cibao. Que conquistan su primer campeonato nacional del béisbol profesional de la República Dominicana. Ese día. El día que ganamos. El día de la gloria. Por una voluntad. Ese regalo de Dios. Que Dios se lo debía con grandeza a mi región. Yo estuve en el juego final de la serie final y cuando yo sabía del play esa noche parecía que había una fiesta en cada una de las casas por las cuales yo pasé que fueron centenares. Buscando la carretera porque no sabía por dónde era que tenía que salir. No sabía por qué. No sabía por qué. No sabía por qué. Era la primera corona. El público la saboreó. La disfrutó. La gozó. Hicimos una celebración de casi la noche entera. Hicimos un desfile maravilloso. Participó el pueblo entero. Ese día parecía un día de toque de queda o de huelga Porque todo el mundo apoyó y cerró sus negocios Y participó a partir de las 3 y media de la tarde En lo que fue las caravanas La caravana la armamos Y habíamos hecho cálculos De que iba a ser entre unos 15 a 20 mil fanáticos Efectivamente llegamos Estábamos todo el esquema coordinado Y planificado Arranca la caravana Cuando doblamos del Estadio Julián Javier A la avenida que conduce al centro de la ciudad Yo veo el público que está alrededor Entre 20 a 30 mil personas Me equivoqué en el cálculo Tuvimos una gran caravana Donde pudimos ver la manifestación de todo un pueblo Demostrándole cariño al equipo de los gigantes del Cibao Esa caravana es sin duda La manifestación social Más amplia Más espontánea Y de mayores emociones Que ha vivido la ciudad de San Francisco de Maconís En sus más de 200 años de historia Era para llorar Niños, ancianos Y personas de todas las edades Y de ambos sexos Pues se tiraron a la calle A acompañarnos En una caravana que nunca terminó ¡Vamos! 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 Los grandes campeones, la gente aquí de su lado. Aquel volcamiento del pueblo, la sociedad completa, que abrazó esa copa y abrazó ese triunfo, a mí nunca se me va a olvidar. Nosotros vamos a ganar otros años, pero ese primer año es una cosa como tu primer hijo. Fue increíble para nosotros. Yo que grabé parte con el celular de la caravana, yo creo que esa caravana fue histórica. Ni ningún político, ni ningún líder, ni nadie, había juntado con tanta emoción, con tanta creatividad, con tanta ilusión, y celebrar un campeonato de esa naturaleza. Entonces, eso que habíamos esperado durante tanto tiempo, también a nosotros nos llenó de gozo. La sangre hervía. Nos sentíamos realmente que habíamos realizado el sueño de nuestra vida. que se ha convertido en el camino, Entonces, tuvimos que acortar el recorrido a menos de la mitad. Porque si hubiéramos hecho la caravana como inicialmente estaba diseñado, hubiéramos llegado dos días después al estadio. Los gigantes acaban de darle a San Francisco de Macoría, a la región del Nordeste, y al Cibao en sentido general y al país. Un campeonato, que oigo los que saben de eso, decir que es uno de los campeonatos más extraordinarios, más interesante, más emocionante, que ha habido en el Vélgol Nuestro en toda su historia. Realmente me quito el sombrero con el pueblo de San Francisco de Macoría. Por esa actitud tan cívica, tan humana, tan militante, tan comprometida que tuvieron con el equipo. De verdad que mis felicitaciones para todo el pueblo de San Francisco de Macoría. A todos los fanáticos de los gigantes del Cibao, que ya era tiempo de que ganáramos una corona. Muchas gracias. Gracias por su apoyo. Este triunfo es para ustedes. Un campeonato de todos los fanáticos gigantes. ¡Cállate atrás! ¡El tiempo del gigante! ¡Cállate atrás! ¡Cállate atrás! ¡Cállate atrás! ¡Que va a lavar! ¡Más cállate atrás! ¡Cállate atrás! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!